Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a presentar una serie de ejercicios de interacción gravitatoria que os permitirá repasar este tema a un nivel de primero y segundo de bachillerato. También es útil para aquellos que estéis preparando la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y en algunas comunidades autónomas para aquellos que estéis preparando la prueba de acceso a los grados superiores. En este vídeo no voy a resolver los ejercicios, ya lo aviso, sino que voy a comentaros cuál es el material que tengo para preparar esta parte del temario. Ni siquiera vamos a poner muchos códigos QR. Bueno, sí va a haber muchos. Van a ser de problemas. Vamos a ver qué problemas tengo de momentos subidos en mi canal. Mi intención es ir actualizando este vídeo año a año para ir haciendo un gran vídeo de repaso para que podáis trabajar a fondo este tema. Además, los ejercicios que vais a ver en pantalla los tengo en un pdf y en la descripción del vídeo podréis ir al link del pdf y descargarlo. Y espero algún día ponerlo en mi página web angelcuesta.com. Pero bueno, todo poquito a poquito. Vamos a ver. Vamos a comenzar primero con cuestiones de las pruebas de acceso para mayores de 25 años de la comunidad valenciana. Como veréis, estos ejercicios son bastante básicos y son recomendables para aquellos que estéis comenzando a trabajar con el tema. En la parte de aquí, de arriba de la pantalla, justo arriba de mí, tenéis el código QR, el enlace HTML y también el minuto en el cual comienza el ejercicio y en el cual termina. Ya que, si vais a este vídeo, veréis que es un examen completo. Como digo, este ejercicio de pau de mayores de 25 es recomendable para todos aquellos que estéis comenzando con esta parte del temario. Igualmente, aquí tengo otra cuestión que, como veis, tiene una dificultad muy similar. No es que sean fáciles fáciles, pero tampoco son complicados. No buscan conceptos raros, sino que van bastante al grano. Os dejo aquí también el código QR, el enlace HTML y el minuto. Creo que estos dos ejercicios para empezar están bastante bien. Como digo, no os preocupéis si no podéis acceder al código QR para la resolución. Id a la descripción del vídeo y os descargáis el PDF. Vais a poder trabajar de lujo con él. Bueno, tengo aquí más cuestiones de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que lógicamente serán muy útiles para todos aquellos que os presentéis a esta prueba. Pero, como digo, también son útiles para todos aquellos que os presentéis a las pruebas de acceso a grado superior. Como veis, en estos ejercicios de pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 de la comunidad valenciana, se trabaja mucho con cálculos de fuerzas gravitatorias y aceleración de la gravedad o intensidad de campo gravitatoria. Aquí tenéis una de acceso a grado superior de la comunidad de Madrid, que trata básicamente de lo mismo. Y el código QR con el enlace correspondiente. Pasamos ahora a mayores de 25 comunidad de Madrid. Ojo porque aquí el nivel acaba de subir. Este nivel ya está más cerca de lo que sería un segundo de bachillerato. Como veis, entran ya las velocidades orbitales, la energía cinética, la mecánica, etcétera. Muy interesante para ya dar un paso hacia adelante. Todos aquellos que vayáis a presentaros a una prueba de acceso mayores de 25 años donde entre campo gravitatorio, os recomiendo que también trabajéis estos ejercicios. Y todos aquellos que ya dominéis los cuatro anteriores, podéis pasar a este modelo. Aquí tenemos otro ejercicio también de Madrid y, como veis, de un nivel de dificultad similar. Ahí tenéis el código QR y el enlace HTML. Y claro, ejercicios de la prueba de acceso a la universidad de la comunidad valenciana. Esto ya no es para mayores de 25 años, sino es la prueba que se hace en la comunidad valenciana. Ahora voy a proponeros bastantes ejercicios. Desde 2019 a 2022, dos, hacedos cuenta de que habrá dos por año y por convocatoria, pues bueno, unos 12 por lo menos. Interesantísimos. Hay ejercicios de teoría que solemos llamarle cuestiones y luego problemas. Aquí, como veis, esta primera y mera cuestión es bastante interesante. Os la recomiendo. Aquí tenemos el problema y, como veis, en estos problemas ya se pide no sólo trabajar con números, sino se pide que se deduzcan las fórmulas que no son leyes fundamentales. Con lo cual, muy recomendable para todos aquellos que vais a la PAU de la comunidad valenciana o de otra comunidad autónoma. Muy importante. Esto no se suele pedir así en pruebas de acceso a grado superior ni para mayores de 25 años. La deducción de fórmulas es en la prueba de acceso a la universidad, en la EBAU de una comunidad autónoma, pero sólo para la prueba, digamos, ordinaria. Por supuesto, con su código QR y su código HTML. Avanzamos y aquí tenemos más preguntas. Siempre una cuestión muy interesante y un problemita también muy interesante. Y como he dicho antes, no os preocupéis si no podéis copiar los ejercicios. Descargaos el PDF que tengo donde está este mismo vídeo, pero en PDF. Claro, fijaos que no he quitado ni la marca de agua de mi página web, angelcuesta.com. Espero algún día poder tener una paginita con esto en mi dominio, pero claro, la verdad es que no tengo ni tiempo ni nadie que me lo pueda hacer. Continuamos con más cuestiones y como siempre, fijaos que la cuestión es algo. Es una pregunta teórica en la cual se busca comprobar si el alumno ha comprendido los conceptos fundamentales y luego en el problema nos vamos a encontrar con una aplicación de la teoría. Pero ojo, casi siempre hay que deducir las fórmulas a partir de la ley de habitación universal, la definición de trabajo, etc. Por supuesto, con su código QR y su enlace HTML, por si acaso no tenéis un teléfono con el cual acceder o un ordenador que lea el código QR. Más ejercicios. Ya os he dicho que hay muchos y aquí, como veis, otra deducción en la cuestión 1 y un problema de aplicación. Este problema muy interesante ya que nos dan la velocidad orbital y nos piden la altura sobre la superficie a la que está orbitando. Otras veces nos dan la altura a la que orbita y nos piden la velocidad orbital. Bueno, cada vez nos piden una cosa, pero siempre trabajando con las mismas fórmulas. Tenemos más ejercicios aquí, ya nos acercamos a junio de 2021, la cuestión teórica, como siempre muy interesante y muy recomendable que la trabajéis y el problema. Antes de ir terminando el vídeo quiero comentaros que yo tengo un vídeo en el cual se hace un resumen en un cuarto de hora de todo el tema de interacción gravitatoria, donde aparecen todas las fórmulas y aunque el código QR no lo he puesto aquí, os recomiendo que lo busquéis en mi canal. Seguramente cuando haga otro vídeo de esto el año que viene, agregando los ejercicios que haya resuelto este año, comentaré ese tema porque me parece muy interesante. Bueno, julio 2021 como veis son un montón de ejercicios, siempre uno de teoría y uno de tipo práctico. En este caso, fijaos, nos piden las energías. Importante saber trabajar con todo tipo de magnitudes en campo gravitatorio. Poco más que comentar, junio de 2022, ya vamos terminando el vídeo, aquí tenéis un ejercicio teórico. Os recomiendo sobre todo a aquellos que ya domináis la parte de problemas que no dejéis de hacer estas cuestiones teóricas. Me parecen todas muy muy interesantes y, en fin, yo creo que os cuestan más que los problemas, ya que los problemas estáis acostumbrados a hacerlos y os entretienen más, pienso yo. Pero el concepto físico siempre es un poquito más complejo que lo que es la parte mecánica de trabajar un problema. Aún así, os recomiendo que lo trabajéis todo. Fijaos que con todos los ejercicios que llevamos, cualquier persona que haya trabajado todos los que he presentado hasta ahora, yo creo que tiene el tema bastante preparado. Vamos ya con la última parte, que en este caso nos va a presentar dos cuestiones teóricas. No, una cuestión y un problema. Pensaba yo que eran dos cuestiones, no sé por qué. Bueno, pues hay en este caso una cuestión y un problema y, de nuevo, los códigos QR y los enlaces correspondientes. Aquí está la otra cuestión. Digo, yo sabía que en julio de 2022 habían puesto dos cuestiones. Ahí está. Aquí tenemos la otra cuestión, como siempre, muy interesante. Y esto es lo que os presento en este vídeo. Es un vídeo casi publicitario para hacerle propaganda, entre comillas, a un material muy interesante para vosotros, ya que yo no gano nada con él. Bueno, sí gano algo. La satisfacción de poder ayudaros. Os descargáis el PDF y aquí tenéis, en todos estos ejercicios, que no los he contado cuántos son, material más que suficiente para preparar el tema de interacción gravitatoria, desde un nivel más básico a un nivel ya, digamos, de segundo t de bachillerato, prueba de acceso a la universidad. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que, con este material, podáis preparar todo el tema de interacción gravitatoria. Como digo, no dejéis de revisar en mi página web, porque hay, además de estos problemas, los PDF con cada problema resuelto. Por supuesto, con el código QR o el enlace podéis acceder a la solución del problema, pero si lo quedáis en PDF, también lo tengo en mi página web, angelcuesta.com. Como veis, este vídeo es muy interesante para preparar un tema de física. Si yo veo que estos vídeos gustan y este material os es útil, prepararé más de otros temas y de otras asignaturas. Pero claro, me lo tenéis que hacer saber en los comentarios. Si yo no veo que hay una respuesta, pues claro, pues sigo haciendo vídeos de otro tipo, porque yo al final lo que busco es ayudaros. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy publicando, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ningún vídeo de los que voy publicando. Y por último, me haría mucha ilusión que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.